La queen de la música de Peruvian folclore. Gracias, F.H. Medina y juntos presentamos, por favor, con fuertes aplausos aquí a la reina, la única reina del huayno, Villero. Ella es Belinda Torres. ¿Cómo está nuestra embajadora de color, señores? ¿Qué tal, Belinda? Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Sheilita. Agradecer a su persona, a toda la familia que nos apoya bastante, a la música folclórica. Gracias, Sheilita. Aquí estamos para poder saludar a mi público maravilloso que nos ve por esta ventanita en todos sus lugares, en todas sus casitas. Les saluda Belinda Torres, una vez más para ustedes. Por supuesto, y en esta oportunidad bailando, cantando con tus canciones, Belinda, te has ganado el corazón de todos los peruanos, del centro, del norte, del sur. Donde vaya Belinda Torres, pues es la más aclamada, se arma las torres y torres de cerveza, señores, porque es la única reina del huayno, Villero. ¿Cómo se siente, Belinda, ante tanto cariño, tanta respuesta positiva del público? Sí, muy feliz. Estamos contentas, trabajando. Gracias a Dios, tenemos trabajo. Tenemos trabajo por Bolivia, Argentina, Brasil, Chile. Gracias a Dios, nos han aceptado en sus corazones. A mi público maravilloso de todo el Perú, agradecer a ellos. Gracias a ellos, Belinda Torres. Pasito a pasito, poquito a poquito, ha llegado a todos los rincones de nuestro querido Perú. Igualmente al extranjero. Al extranjero, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia. La quieren, pues, señores, porque canta precioso, baila. Es todo un show con todo el grupo musical. ¿Cómo se llama el nombre de los chicos? Por favor, el marco musical, Belinda. Los embajadores del escenario. Los embajadores del escenario. Súbele el volumen, por favor. Es una muestra, nada más, señores, de todo lo que hacen ellos en el escenario. Chicos, por favor. Es el movimiento. El millón, el razón y el corazón. Así. ¡A tú me conoces! La vuestita. Pon eso que asenta con cariño. La vuestita, la vuestita, la vuestita, la vuestita, la vuestita. ¡Para adelante, chicos! ¡Para adelante! ¡Para atrásito! ¡Para adelante! ¡Para atrásito! No les digo, chicos, no les digo. Es que son unos chicos fabulosos, extraordinarios. Es un equipo completo, maravilloso, Belinda. ¿Cómo estás ahora en esos instantes, ya que hay arduo trabajo en todos los lugarcitos que estamos mencionando, Olivia, Chile, que te quiere el público? ¿Cómo vamos, Belinda? Sí, vamos bien, cantando. Nosotros solamente nos dedicamos a pasar momentos inolvidables a la gente sufrida, a la gente humilde, a todos los corazones que vienen siguiendo nuestra música, como es el Guayno Primero. Así es. Y sobre todo estas canciones, a mí me encanta, te cuento en lo personal, Belinda, La Última Noche. ¿Podemos hacer un cachito, por favor? ¿Sí? Es que tú sabes, chicos, no se rían. Es que la última noche no saben lo que pasó. No, mejor cántanos. Cántanos un pedacito, por favor, sí. Nosotros acompañamos. Dale. No sé cómo ni cuando nuestro amor se terminó. No sé. Ahora somos extraños. Ay, sí. Fracasados en el amor. Y esta canción para toda usted, La Última Noche. ¡Bravo! Esta noche será La Última Noche. Son las letras, pues, de esta canción, La Última Noche, señores. Es que ya llegó González, porque él entra cuando tú sales. ¡Belinda! Bueno, de bromas. Y ahora ingresando a lo que será esta fiesta maravillosa, esperado por todos nuestros hermanos peruanos de la costa, de la sierra y de la selva. ¡Su gran aniversario de Belinda Torres! ¡Fuertes aplausos, por favor, por ello! El quinto aniversario. Y lo celebraremos en grande, señores, por todo lo alto como tiene que ser el sábado 13 de mayo en el Coliseo Internacional Puno. Gracias. Y Anderson Producciones. Coméntame sobre ello, por favor, Belinda. Gracias a Anderson Producciones. Muchísimas gracias. Gracias, el aniversario es de mi público maravilloso, que lo escucha, que lo canta, que lo vive con mis canciones, el aniversario de ustedes. Gracias a ustedes, Belinda Torres, este 13 de mayo está de aniversario. Gracias a ustedes, mi público maravilloso de todo el Perú y de todo el exterior. Belinda Torres siempre está en sus corazones. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario, Belinda Torres! ¿Y quién estará presente? Me acompaña en las cámaras, por favor, porque acá, mi amigo, son superpilas. ¿Quiénes estarán en este aniversario, mi amor? Estará la agrupación Lérida, sobre todo también estará el Príncipe Sandino, Cliver, Cliver Coralí, Rosita Espinar, Giovanna Anco, Alaska, Los Puntos del Amor. Muchos grupos más, la fiesta va a ser inolvidable, festejando el Día de Mamá. ¡Feliz día, feliz día, mamá, la serenata, mamá, en el Coliseo Internacional Puno! Vamos a seguir conversando, señores, vamos a seguir cantando. Ya viene otro pasito de acá de mi amigo, otro pasito de allá. Hoy es una locura completa, fiesta asegurada aquí en tu programa. Sheila, damas y sus invitados. Si te gustó, apúntala. ¡Flaca! Esta es, no te confundas, no mires otra cosa. Esta es, Belinda, ¿qué presentamos? ¿Qué escogemos para esta oportunidad, para adelantar el aniversario? ¿Qué canción? A ver, vamos a cantar esta canción que dice... Ayer te fuiste, y ahora, ¿a qué regresas? ¿Para qué vuelves? Esta canción para todos los hombres que abandonan su casa y regresan como un perro arrepentido. Vamos a disfrutarlo, señores. Belinda Torres, para todo el Perú. ¡Adelante! ¡Arriba la mano, por favor! Porque ella es la única reina del guayno. ¡Pinchero! ¡Dale, Belinda, dale! ¡Ahora somos extraños! Descubre las maravillas de nuestra patria querida. Ahí encontrarás una verdadera fortuna musical, con la embajadora sureña, Melinda Torres, la única reina del guayno villero. Ayer te fuiste, durante nunca volví. Ayer te fuiste, durante nunca volví. Mis ojos te lloraban, mi corazón te gritaba, pero tú no me hiciste caso. Mis ojos te lloraban, mi corazón te gritaba, pero tú no me hiciste caso. No te fallas, no te alejes, porque sin ti yo no sé vivir. No te fallas, no te alejes, porque sin ti yo no sé vivir. Me dejaste bañada en un mar de lágrimas. No te importó mi dolor, y ahora, ¿a qué regresas? Por tus súplicas de amor. Para mi gente bonica de Puerto Maldonado. Ayer te fuiste, durante nunca volví. Ayer te fuiste, durante nunca volví. Mis ojos te lloraban, mi corazón te gritaba, pero tú no me hiciste caso. Mis ojos te lloraban, mi corazón te gritaba, pero tú no me hiciste caso. Mis ojos te lloraban, mi corazón te gritaba, pero tú no me hiciste caso. Mis ojos te lloraban, mi corazón te gritaba, pero tú no me hiciste caso. No te vayas, no te alejes Porque sin ti yo no sé vivir No te vayas, no te alejes Porque sin ti yo no sé vivir No te vayas, no te alejes Porque sin ti yo no sé vivir Melinda, 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 Melinda Torres Siempre con el sabor musical de los embajadores del escenario A mover la colita Vamos a ver Cómo se mueve ¡Muébete, muébete, 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 muébete! ¡Belinda! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Belinda Torres! Porque con ella te vacilas Con ella bailas Con ella cantas Con ella cheleas ¿Sí o no? Arriba los vacilos Por acá, por allá Paso lleno Como tiene que ser ¿Sí o no, Melinda? Cepillado ¿Sí o no? Sí, como en Puno Saludos para la vida Gente de Puno Que los punellos somos cheleros, cantineros Tomamos vaso lleno Y Melinda Torres es chelera, cantinera Para poder pasar momentos inolvidables Con mis amigos Siempre acompañada por esa riquísima cervecita ¡Salud, salud! Por ello, salud, salud Y así de esta manera Estaremos celebrando el quinto aniversario De Belinda Torres, amigo Muy bien acompañada, por cierto Con la agrupación Lérida Rosita Despinal Giovanna Anco Y muchos artistas más Que ustedes están viendo allá En la parte baja de su pantalla Ahí está, miren Para que puedan aparecer un poquito En el adelanto Lo que será esta gran fiesta La Serenata a mamá Sábado 13 de mayo En el Coliseo Internacional Puno Los chelos lindos Un hasta luego Nada más entonces, Belinda ¿Cierto? Así es, así es Estamos invitados todas En especial las mamitas lindas Que vengan, por favor Invitarles a los hijos Que traigan a su mamita linda Para poder bailar Gozar, brindar Unos cuantos vasos Con tu amiga Belinda Torres De igual manera Estaremos celebrando Mi aniversario Del güey novillero De Belinda Torres Eso, el güey novillero Se impone, señoras y señores Otro cachito Para adelantar la fiesta Belinda, puede ser, por favor Del que tú prefieras Cualquiera A ver, vamos a cantar Un pedacito de esta canción Que dice Ayer te fuiste A ver, dale Vamos Ayer te fuiste Eso Juraste nunca volver Ayer te fuiste Bailamos, mi amor Juraste nunca volver Eso Mis ojos te lloraban Mi corazón te gritaba Eso Pero tú No me hiciste caso Y esta canción Y esta canción Para todos los Hombres mentirosos Ajá, yo lo estoy cantando Mira Él está bailando Él está bailando Conmigo Y como dice la canción Ayer te fuiste ¿Qué esperas? Vete Pues vete Ayer te fuiste A no, vamos A no se quiere ir solo No lo lleves Dice por acá Belinda No vale ni un soldi Belinda Muchas gracias Por tu visita Muñeca Tú sabes Cuando quieras Bien recibida Acá programa Sheila Damas Y sus invitados Número de contrato Por favor Para ubicarte Ah, solamente Para contratos Por favor Maltratos acá A los embajadores Del escenario Ahí tenemos Mis defensores Vamos, dale El número de contratos Al nueve Seis ocho Ocho seis Ocho seis Nueve uno Repito Al nueve Seis ocho Ocho seis Ocho seis Nueve uno Listo Fuertes aplausos Por favor Y con un pasito Belinda Nos colocamos Un poquito más atrás Un poquito más atrás Súbelo Porque estos chicos No has venido Por las puras Tienes que chambear Dale Ese pasito Suéltala Dale Y las cámaras acá Por favor Las cámaras acá Dale Dale Pasito Arriba Suelto Arriba Suelto Suelto Arriba Conmigo Conmigo Dale Llegaron los locos Los locitos El amor Ay, no más No pasa nada Y tú faltas Tú faltas Faltas tú Faltas tú Pero solo Defiéndete Solo Solo Ven conmigo Dale 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 No, no, no Si me ves Llorando ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Que les gusta A todos A mí, a mí, a todos En especial A mí me encanta Esa canción Que dice La última noche Lloraré por ti Tomaré por ti Mañana te olvidaré Y serás Y serás Al que le caiga el guante Que se lo chante Gracias Belinda Torres Nos vamos Sheila Damas y sus Invitados Vale, dale Feliz aniversario Vamos, vamos La última noche Tú lo has dicho James Belinda Torres The queen of Peruvian folkloric music Tú lo has dicho James Es la reina Es la embajadora De nuestro folklor Belinda, Belinda Belinda Torres Para el Perú América Y el mundo No sé cómo ni cuándo Nuestro amor se terminó Ahora somos extraños Fracasados en el amor No sé cómo ni cuándo Nuestro amor se terminó Ahora somos extraños Fracasados en el amor Esta noche Esta noche Esta noche Será la última noche Mañana ¿Dónde estarás? Llorando por nuestro amor Esta noche Esta noche Será la última noche Mañana ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Llorando por nuestro amor No te odio No te odio Ni te desprecio Tomaste otro camino Solo te deseo Solo te deseo La dicha del mundo Ojalá que seas feliz Pero muy feliz Muy feliz No sé cómo ni cuándo Nuestro amor se terminó Ahora somos extraños Fracasados en el amor No sé cómo ni cuándo Nuestro amor se terminó Ahora somos extraños Ahora somos extraños Fracasados en el amor Esta noche Esta noche Será la última noche Mañana ¿Dónde estarás? Llorando por nuestro amor Esta noche Esta noche Será la última noche Mañana ¿Dónde estarás? Llorando por nuestro amor ¡Oh, la, la! Nos vamos recorriendo Gracias a Nayeli Producciones Por toda América Esta noche quiero tomar Esta noche quiero llorar Ay, cerveza, cervecita Ay, ayúdame a olvidarlo Esta noche quiero tomar Esta noche quiero llorar Ay, cerveza, cervecita Ay, ayúdame a olvidarlo Mírame, mírame Cómo estoy tomando Por ti, por ti Salud, salud Clarice Golgue Una torre de cerveza Vamos ahora, mi gente chelera Así, así ¡Wepa! Si te gusta Un buen novillero Sígueme, sígueme Estás bailando Estás gozando Estás chelando Todas las noches Con más fuerza El regreso de Anderson Producciones Los tienen Por tu día, mamá Sábado, sábado Tres de mayo En el Coliseo Internacional Uno, uno, uno Una mejor agrupación Taquillera de todo el Perú Déjame sufrir Déjame Mérida Conmigo ya no jugará Mérida De Cliver Fidel Sí, y en el gran aniversario de La reina del humain novillero Esta noche De Linda Torres Y en el cadáver Coco Tonalí Los puntos del amor Alaska Rosita de Espinal Yose Verde Yoban Arranco El Príncipe Santino Miley Linsa Y los soberanos del amor Sábado, sábado, 13 de mayo En el Coliseo Internacional Uno, uno, uno Desde las siete de la noche Garantiza Anderson Producciones La promotora más joven Con regalos de dos televisores plasma Para ti, mamita linda Decor Muebles Les ofrece una amplia variedad En muebles para Sala, comedor, dormitorio Roperos y reposteros Diseñados para ajustarse a la necesidad De los clientes más exigentes Creando un ambiente agradable para su hogar Y para los amantes de la novedad Y el diseño exclusivo Solo lo encontrarás en Decor Muebles Te esperamos en Avenida 28 de Julio 327 Chosica Avenida José Carlos Mariategui Zona E Lote 21 Huaycán AT Avenida Víctor Malasquez Manzana C Lote 7 Huertos de Manchay Pachacamac Decor Muebles Yo soy Sheila Damas Y yo también visito Decor Muebles Un estilo diferente En muebles Un estilo diferente También ülked Hay un poquito D U